La noticia es falsa y ha sido obra de un hacker. Aunque la broma probablemente no haya sentado muy bien dentro de los muros del Vaticano, lo cierto es que podía haber sido mucho peor. La noticia falsa es obra de Inti de Zeukeler, un investigador de seguridad belga, que ya es famoso por haber encontrado fallos en Slack, o haber redirigido enlaces en los tweets del mismísimo Donald Trump. En esta ocasión, de Zeukeler, ha encontrado una vulnerabilidad XSS, en el código de Vatican News. El fallo permite inocular cualquier código maligno en la página y usarlo para, por ejemplo, redireccionar la web hacia contenido maligno. No es el peor tipo de XSS que existe, pero puede suponer un problema. La parte más grave del incidente, es que de Zeukeler es un hacker ético. Descubrió el fallo hace tiempo, y lo comunicó en privado al Vaticano sin hacerlo público. Nadie contestó, ni solucionaron el fallo, así que el programador lo hizo público con un poco de humor.